El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Bascal, mantuvieron el pasado jueves en Madrid una reunión de casi una hora, según han confirmado fuentes de ambas formaciones políticas. Vox ha asegurado que entra en la normalidad que dos líderes que no se conocen tomen contacto, mientras que los populares han enmarcado esta entrevista en una ronda de contactos del jefe de la oposición con más dirigentes políticos, como la vicepresidenta Yolanda Díaz y los líderes de Coalición Canaria, UPN o PNV, según fuentes populares. El propio líder de los populares ha señalado que no fue secreta, ya que si no, la prensa no se hubiera enterado. Durante el encuentro, Feijóo y Abascal compartieron impresiones sobre el contexto político nacional, coincidiendo en parte del diagnóstico de la situación, pero difiriendo en la manera de afrontarlo según fuentes del equipo de la cúpula del PP. Se trata del primer encuentro bilateral entre ambos líderes desde que Núñez Feijóo fue elegido presidente del Partido Popular.